La aparición de Antonio David, el menor de 15 años con dependencia vecino de Morón de la Frontera en Sevilla, que fue visto por última vez con su madre en Talavera de la Reina. La investigación se centra en averiguar cuál de las distintas versiones que ha dado la madre es la correcta, pero no hay indicios del paradero del menor. ¿Se conocen más datos, Cristina Gabella? Pues no ha trascendido nada más porque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. Nos hemos venido hasta su pueblo aquí, a Morón, para recabar alguna información, pero ni las autoridades ni las familias cercanas se atreven a decir nada, ya que es un caso, según ellos mismos dicen, muy delicado. Recordemos que Antonio David fue visto por última vez con su madre Macarena en Talavera de la Reina, que ya se encuentra ingresada en un hospital psiquiátrico de Segovia y que ha dado varias versiones del paradero de su hijo. En todas ellas dice que está muerto. Por otra parte, hay familiares que sostienen la idea de que el niño está vivo y que la madre pudo haberlo entregado a un grupo religioso. En la primera declaración de Macarena Díaz a la Guardia Civil, ya dijo que lo había matado ella misma, en otras posteriores que su hijo murió. La investigación para la policía está siendo muy complicada, ya que sufre de esquizofrenia y trastorno bipolar y en casi todas las reconstrucciones de los hechos ha tenido brotes psicóticos. En un principio se trabajó con la hipótesis de que Antonio David, totalmente dependiente por su discapacidad, estaba vivo y había sido entregado a un grupo de confianza de la madre, que en los últimos años se había vuelto profundamente religiosa. Esta teoría es apoyada por la hermana y el padre del menor, al igual que por el párroco de la localidad. Pero desde hace dos semanas la policía vuelve a trabajar en la hipótesis de que el niño está muerto, aunque desde entonces no ha trascendido más información. Han rastreado todo el recorrido que hizo la madre aquel domingo 12 de septiembre, desde que salió con su hijo en Morón, hasta llegar al hostal de Talavera de la Reina, donde varios testigos lo vieron por última vez, aunque no se constata si con vida o sin ella. La investigación continúa bajo secreto de su marido.